Vamos a dar cuenta de información ocurrida esta tarde. Un carabinero resultó gravemente herido tras ser atropellado cuando realizaba un control aleatorio en la comuna de Quilicura. Sebastián Ávila, usted nos cuenta más detalles. Buenas noches. Carlos Alfonso, ¿cómo estás? Buenas noches. Claro, se trata precisamente de este hecho ocurrido en la comuna de Quilicura. Carabineros estaba realizando precisamente este control vehicular aleatorio producto de la gran alza en los delitos en particular, robos con intimidación a vehículos en particular al sector de la comuna de Quilicura en la calle Lo Marcoleta con ruta 5. Y claro, precisamente esta persona fue parada por carabineros para realizar el control vehicular respectivo. Esta persona evadió este mismo control y no solamente eso, sino que también atropilló al carabinero que estaba ahí en ese punto de control y posteriormente chocó también con un vehículo que se encontraba al costado. Y claro, posteriormente a eso, carabineros, los demás carabineros que estaban ahí en ese mismo punto de control tuvieron que utilizar sus armas de fuego para intimidar a esta persona y que pudiera parar de su vehículo para luego tomarlo detenido. Esta persona, claro, resultó con lesiones leves luego del choque y también producto de esto mismo que el carabinero resultó con lesiones graves en sus piernas y fue trasladado por un helicóptero institucional al hospital de carabineros y se encuentra precisamente en este lugar, el cual está a mis espaldas precisamente. Esta persona, precisamente, claro, había estado consumiendo alcohol y producto de eso es que se le aplicó la alcoholemia respectiva y marcó 1,8 grados de alcohol. Pasemos a escuchar las declaraciones precisamente de personal policial luego de ocurrir este hecho en la comuna de Iquilicura. Escuchemos. Al realizar la fiscalización del móvil y hasta no hacer caso y a balanzarse con el vehículo en contra del carabinero, atropellándolo y colisionando con un vehículo particular. Carabinero de servicio que se encontraba en el mismo instante al ver al personal que estaba poniendo en peligro ante la actitud del conductor hizo uso de su arma de fuego para lograr detener este vehículo que atropelló al carabinero. Claro, y escuchamos entonces las palabras del personal policial que operaba ahí en la comuna de Iquilicura. Personal del OS9 también de carabineros está tratando de averiguar cuál fue el motivo, la razón por la cual esta persona habría evadido este control de vehículos. Y claro, esto cae justamente en el hecho de que la comuna de Iquilicura ha sufrido ya varios delitos de personas vecinas que se quejan de estos hechos y en particular la calle o el paso de nivel de la calle Lomar Coleta que se ha transformado básicamente en un pasillo para aquellos delincuentes que se dedican al robo con intimidación en particular a estos vehículos y a los vecinos, los mismos vecinos que transitan por la misma comuna de Iquilicura y que también se condice con ya los anteriores hechos en serronas que se han producido en ese mismo sector de delincuentes, por ejemplo como lo que pasó durante este mismo fin de semana con estas personas que se hicieron pasar por pasajeros o de una aplicación de automóviles para poder cometer el robo de un vehículo. Son estas situaciones las que mantienen preocupadas a los vecinos de la comuna de Iquilicura y por lo mismo digo es que Carabineros está tomando muy en serio el tema de los controles vehiculares aleatorios al menos en esa comuna que se ha visto tan afectada por estos robos, Alfonso. Sí, en ese marco entonces que un carabinero resultó lesionado fuera de riesgo vital, pero lesionado al ser atropellado por este sujeto que luego fue detenido. Sebastián Ávila, muchísimas gracias, muy buenas noches.